Papis y Mamis Armero, ubicado en Colombia, entre Ibagué y Mariquita, ya está en el Mapcalo para American Truck Simulator. Hoy en día conocido como las Ruinas de Armero, en 1985 el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Cubriendo Armero con toneladas de lodo y ceniza Esta catástrofe dejó un gran impacto en la historia de este lugar y en la vida de sus habitantes. Las víctimas mortales fueron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a más de 23.000. El momento en el que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Alrededor del mundo se publicaron tomas de videos y fotografías de Omaira Sánchez, una adolescente víctima de la tragedia que estuvo atrapada durante 3 días hasta que finalmente falleció. Y estamos acá cerquita de Armero con esta hermosísima Kenworth T800D Editions Juanjo. Este mod es simplemente una bellecera. Muy bien, entonces vamos saliendo con cuidadito, pero metiéndole primera papi, no debuñuele. Estamos aquí antes de llegar a Armero, un poquito antes, estamos entre Ibagué y Mariquita. Entonces vamos a ir hasta Armero y a recorrer un poco pues las ruinas de Armero, de lo que queda de Armero. Ese freno de motor suena una yesera. Ya vamos a llegar papi, eso es rapidito. Los invito para que cuando hagan esta ruta, entren al balneario que está aquí antes de llegar a Armero, antes de este puente. Allá hay un balneario tremendo, donde hay fiesta y imágenes de varios suscriptores y está una bellecera. Y por aquí ya nos están avisando de que estamos llegando a Armero. Hacia la mano derecha queda Kambao y hacia allá queda Mariquita. Y pues nosotros vamos hasta antes de Mariquita. Aquí ya comenzamos a ver las casas abandonadas, pues las casas destruidas por el volcán nevado del Ruiz. Esta es la entrada a las ruinas de Armero. Vamos a ver por acá qué hay. Armero, patrimonio histórico, espiritual y científico. Y por acá tenemos un monumento a los niños perdidos de Armero. Continuamos. Uy, pero metiendo primera papi, otra vez me buñe el día. Estos son modelos exclusivos de Mapcalo para las ruinas de Armero. Por acá ya vemos un bus de turismo con personas ahí que vienen a turistear. Por acá tenemos otro aviso, Armero, parque a la vida. Unidos honraremos la memoria de nuestros seres queridos. Iglesia San Lorenzo, en Armero. La Iglesia San Lorenzo era un templo católico situado al frente del Parque Los Fundadores. Se celebraba la fiesta del Santo San Lorenzo en el mes de septiembre. Las misas eran realizadas todos los días. El párroco Pedro María Ramírez Ramos murió el 10 de abril de 1948. Lo mataron a Machete, por ser conservador. Antes de morir dijo, no quedará piedra sobre piedra de Armero. 37 años más tarde, ocurrió esta desbastadora tragedia. Las personas dan a entender que por la muerte del sacerdote se desencadenó una maldición sobre Armero. Monumento a la memoria urbana de Armero es un tipo de atractivo cultural. Es el parque central de la desaparecida ciudad que fue desenterrado en el año 1995, ubicado en las ruinas del antiguo Armero. Meses después de la tragedia, Juan Pablo II, el sumo pontífice, tocó suelo colombiano y estuvo por siete días en los que visitó 11 lugares, de los que se destacó su paso por la población de Armero, que había sido arrasada meses atrás por la avalancha ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esta roca gigante fue la pesadilla de Armero en la noche de la tragedia. La avalancha arrastró esta roca gigante y a su paso arrasó con todo a su paso. Ocupa un espacio de 84 metros cuadrados, un peso aproximado de 200 toneladas y 7 metros de altura. Es el equivalente a una casa de dos plantas aproximadamente. Esta piedra hacía parte de una represa, pero la fuerza de la avalancha la arrastró hacia Armero, eliminando todo lo que tenía a su paso. El cementerio de Armero fue víctima de saqueos de restos mortales para experimentos y brujerías por personas malas que no respetaron esta tragedia tan tremenda. Estar aquí me hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas y cómo la naturaleza puede cambiarlo todo en un instante. Es importante recordar la historia de lugares como este para aprender de los errores del pasado. Porque días atrás el volcán Nevado del Ruiz estaba alertando a las personas de que iba a ser erupción, pero el gobierno no puso cuidado. Si el gobierno hubiera desalojado a toda la población de Armero y sus alrededores, muchas personas se habrían salvado.